Amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine La Vecina Vlog. Miren que este día vamos a hacer el video de limpieza del baño. Vamos a desinfectar el baño completamente con este cloro que conseguí. Este trae ectiles también. Ahora no vamos a usar ni vinagre ni jabón. Solo, exclusivamente lo vamos a hacer con cloro para desinfectarlo bien. Bien, este, vamos a... Y también lo que quiero hacer es que quiero quitar la cortina del baño. La vamos a cambiar. Miren que siempre aquí en la tina se me hace esa costra como negrita. Vamos a desinfectar bien el baño. Esa es la sombra que se mira. Esta vez no me voy a poner este trapito en la cabeza porque vieran que no sé que lo he hecho. No los encuentro. Entonces no voy a ocupar. Tengo que irlos a buscar y como ahorita, miren ahí está la cortina. Miren que bonito está. Lo quiero hacer rapidito porque siento yo que a veces me tardo mucho en lavar el baño. Y como quiero cambiar la cortina, así que quiero hacer este video así rapidito, esta limpieza rapidito. Este, arriba en las paredes no lo voy a limpiar porque lo limpie la semana pasada y está limpio, no lo voy a limpiar. Pero sí voy a desinfectar todo el baño. Así es que amiguitos, empecemos con este video de limpieza. Para empezar nos pondremos los guantes y vamos a empezar a rociar el cloro. Lo voy a rociar primero en todo lo que es el baño, en la tina, en el inodoro, en el toile, en el lavamanos. Ahí esperé yo 10 minutos. Al pasar 10 minutos empecé a restregarlo con un mascón y a restregarlo bien. Esa parte que siempre se me acumula una costrita y lo restregamos súper bien y le empezamos a echar. Yo le pongo agua caliente. Ahora vamos con el inodoro, miren, a restregarlo bien. Ahí le estamos lavando bien, limpiamos de esa parte de ahí ya con un trapito húmedo y ya estamos quitando el exceso del cloro. Y lo volvemos a hacer, eso lo repetimos dos veces. Enjuagamos siempre el trapito y después lo volvemos a utilizar. Saco ahí lo que es el papelero. Ahorita vamos a limpiar lo que es este, esa parte de, donde guardo esas, esas, a veces son medicinas, cremas. Lo desinfectamos bien con Isol y igual a los productos esos también les puse el Isol y los empecé a limpiar con una toalla, este, con papel toalla. Igual acá, este, quito las cosas, echo el Isol y después lo limpio para que quede bien limpito, bien desinfectado todos los botes que están ahí en el baño también. Todos los voy limpiando con papel toalla a limpiar ahora lo que es el espejo. Y miren cómo tenía ahí, voy desocupando. Esos botes sí los voy a lavar, los que están ahí en ese lado. Ahí tenía un espejo que Belén usa para mirarse porque como se queda bien chiquita. Ahí sí vamos a echar la Isol en esa parte de allí para que no se nos vaya a arruinar mucho con el cloro. Lo limpiamos. Y después lo volvemos a, con el trapito lo ocupo varias veces y lo voy enjuagando de una sola vez. Ahí lave los cepillos. Esos botes de una gelatina y unas cremas de mi esposo también nos estábamos lavando. Ahí quitamos lo que es el exceso. Ese jabón lo tengo exclusivamente para el baño. Todo lo estamos desinfectando también con Isol. Los productos para no ponerlo en lo que es la lejía. Ahí me volví a cambiar el guante, miren. Porque se me había entrado agua y lo sentía bien raro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar lo que es la cortina que tenía anteriormente. Ahí ves, ahí va entrando Belén. Este, y vamos quitando la cortina. Vieron que a veces siento que me cuesta mucho. Ahí empezamos a lavarle leche de cloro también. Y esperé 10 minutos y la enjuague para que quedara bien limpita también. A veces nos olvidamos de esa cortina, pero esa tiene que quedar bien desinfectada también. Así es que esta vez la lavamos todita. Esta fue una limpieza profunda de desinfectación, de desinfectar el baño. Y lo secamos. Y empezamos ahora a poner la otra cortina. Esta ya tenía días de haberla comprado. La compré ahí en Rose. Por el color de así de primavera. Por el día de Pascua acá en Estados Unidos. Son los colores de primavera. Así es que aprovechamos y la cambiamos. La otra ya se me había hasta arruinado. Así es que igual la tenía que cambiar para lavarla. Así es que cambiamos la cortina. Ahí nos subimos en la cosa de la tina. Pero posteriormente la vuelvo a limpiar la tina. Ahí el lado del azulejo que está ahí en la parte de ahí de la pared. Y igual desinfectamos bien lo que es la puerta. Lo que es también lo de la amanecilla de la puerta. Barrimos ahí. Y siempre todo con cloro. Hasta en el piso también. Trapeamos ahí con un trapito. Y volvimos a trapear otra vez. Trapeamos dos veces. Miren la toallita que voy a poner. Esta solo va a ser de adorno. Porque en el baño voy a tener lo que son servilletas. Para que cuando nos lavemos las manos. Se deseche el papel. Esa solo va a quedar así como de adorno. Miren ya quedó bien limpecito el baño. Ahora vamos. Miren que como tenía afuera lo que es el basurero. Así es que botamos la basura. Miren ya quedó súper limpio el baño. Bien desinfectado. Con cloro. Miren pusimos eso. Un gel. Un gel acá en el baño. Porque las niñas también después de lavarse las manos. Se desinfecten. Aquí quedó ya el baño bien limpito. La taza. La tina. Miren que diferencia quedó. Ven la diferencia. Ahí se miró puro por la sombra. Miren que bonita quedó la cortina. Bien, bien bonita. Aquí pusimos la toallita. La toallita de mano. No, que esa creo que es solo el de adorno. Esa toallita. No la vamos a estar ocupando. Creo que voy a tener que poner acá. Un papel toalla aquí en la. En el baño o una servilleta. Y ya quedó súper súper limpio el baño. Súper limpio. Vamos a desinfectar lo que es la perilla de la puerta del apartamento de entrada. Miren que nos hemos puesto guantes también. Y lo vamos limpiando con papel toalla. Limpiamos bien esa parte de allí. Y lo que es también. Vamos a limpiar lo que es la parte de arriba. De donde se toca la puerta. Cuando alguien quiere tocar y toque esa parte. Lo estamos limpiando también. Para que quede desinfectado todo eso. Vieron que últimamente estamos tomando medidas. Así para tener bien limpio aquí en esta área. De lo que es la casa. Igual que se desinfecta. Todas las manecillas de. El apartamento. De las manecillas que están adentro del apartamento. Así que amiguitos siempre. Así limpio. Lo que es la manecilla de la puerta. Más que todo por el lado de afuera. Que más que todo aquí. Solo digamos que cuando viene mi esposo. Y así pues. Y la puerta del baño. Me gusta solo tenerla como. Topada. Para que no se toque. Y de un solo que se vayan a lavar las manos. Ahí al baño. Este. Aunque tratamos de desinfectar. Uy como se mira la luz del baño. Tratamos de desinfectar siempre. Igual fíjense que la entradita que tengo. De aquí del apartamento. Ya se lo voy a enseñar. Como por ahorita no tengo las carpetas. Pero mira ahí están las llenas que usa Belén. Mis llenas. Ese pedacito. Siempre lo trapeo. Este con cloro. Fíjense que yo estaba usando el cloro. Así. Este puro. Siempre abro la ventana. Pero la vez pasada estaba viendo que. Se podía combinar el cloro. Para no usarlo muy fuerte. Porque siento yo que a veces si es muy fuerte. Y nos vamos a lastimar también los pulmones. Con la obsesión de. De eso pues. De tener siempre bien desinfectado el hogar. Así es que. Pero la cosa es que. En esta parte. En ese pedacito. Siempre trapeo. Y. Las llenas se dejan ahí. En ese pedazo. Así es que. Esas son las medidas que estamos haciendo. Desinfectando. Siempre el baño. Y la cocina también. Bueno. Todos los días. Y lavarnos las manos. Y siempre todo. Y también. Hemos tomado estas medidas. También. Para la entrada de la casa. Esto ya ha sido. En este día. En este día. Que le dije a mi esposo. Que la íbamos a empezar a implementar también. Porque como aquí saben que se utiliza la carpeta. Y más vale prevenir. Ahorita de que esto ya está grave aquí. En esta área de Estados Unidos. Así es que. Hemos tomado también. Estas medidas. Esas las encontré ahí. En Facebook. La puse también en el Facebook. Y hay que tratar de seguirlas. Así es que amiguitos. Si les gustó este video. Regálenme un like. Suscríbanse. Y comenten. Recuerden que los comentarios no dependen de mí. Y los espero en el próximo video. Bye bye. Besitos a todos. Bendiciones para todos. Bye bye.